Bueno, decíste que hemos hecho un buen ciclo de preparación, llevamos tres semanas después del campeonato mundial y los atletas se están preparando con mucha calidad, o sea, están cumpliendo el plan a un porciento bastante elevado y estamos envueltos en un ciclo de mucha perspectiva con los atletas jóvenes, cinco atletas que están imbuidos ahí en esa preparación, más el resto del equipo y decíste que se ha hecho con mucha calidad, están muy bien preparados en estos momentos. Después del campeonato mundial, que fue un evento de máximo nivel, pues ahora vamos a hacer un escalón centroamericano, panamericano y ahí someterse a los Juegos Olímpicos. Pienso que sería muy conveniente, puesto que a ellos les hace falta eso, me dice desde ahora, desde el área, para ir ascendiendo y llegar a la cupida olímpica, que es como quiera que sea, es la Olimpiada, es el nivel máximo que aspira a cualquier atleta a una competencia. Para que nadie se sienta, o sea, acomodado ni confiado en que ya tiene el puesto seguro. Después de los Juegos Centroamericanos, vamos a hacer de nuevo unos topes, unos topes internos y vamos a evaluar de nuevo a ver el equipo para integrarlo a los Juegos Panamericanos. Toda vez que los Centroamericanos dan plaza, o sea, tú puedes cambiar el nombre del atleta manteniendo la plaza. Y así mismo será también para los Juegos Olímpicos. Todos aspiramos ahora en los Juegos Centroamericanos, lógicamente, pues, dominar como país y aportar el mayor número de medallas para la delegación cubana. Vuelvo y repito, los atletas están con tremenda disposición y vamos por todas, independientemente de que tenemos un pronóstico, porque estamos respetando objetivamente algunas figuras, algunas individualidades que hay en el área que tienen calidad y que son conocidos por toda la afición a nivel mundial. ¡Gracias!